¿Tú me estás diciendo que si te llevas esto, no sabes hacer la derivada segunda? Si. Si. Vale, la derivada primera de esto es 2 por 3x menos 5 por 3x. Bueno, eso es la derivada de x elevado a m, ¿no? M por x elevado a m menos 1. ¿Qué no? Lo que aquí es x no es x, es 3x menos 5. Estamos aplicando la derivada de la derivada de x, ¿no? De lo que fuera por la derivada de lo de n. La derivada de lo de n es 3. Con 3x ni me queda. 6, con 3x menos 5, sería 32x menos 3x. Y ahora, si le digo esto, me quedo bien. ¿Tú veis? La otra. ¿Esta es la primera? Si. Y la otra es. Es más diversidad. Es más diversidad. Es más diversidad. Sí. La primera derivada sería 3. 3x cuadrado, 5x al 2, elevado a 2 por la derivada del oro de dentro, que es 6x, y ahora me ayudaría, no, no, me hay que calcular, lo único que me ayuda es meter el 3 aquí dentro. Ahora, la segunda derivada como es, sería la derivada del producto, sería la derivada de, que es, por esto sin derivar, más, esto sin derivar, que es, por la derivada de esto, sería la derivada del roku. ¿Y lo dejo así, o lo marculo? Si, lo marculando, ¿va? Vuelo.